Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en la Radio Rancagua, la 99.5 es el dial de la frecuencia modulada, también a través de nuestro portal Radio Rancagua.cl, cubriendo todo el territorio chileno, el insular, América y el mundo. También nuestra aplicación ahí, descarguela, aplicación Radio Rancagua. Y ya estamos en nuestro momento de salud, gracias a la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas, de todas las personas que está ubicada ahí en pleno centro de nuestra ciudad de Rancagua, calle Cáceres 630, entre Astorga y Bueras, a una sola cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins aquí en Rancagua. Para agendar las horas, aquí está el call center 640-1600 o también a través del portal, a través de la página Cleversalud.cl y vamos a saludar en esta noche, fría noche de agosto, al doctor Elio Figuera y al doctor Oscar Polanco, ambos médicos cirujanos, especialistas en obstetricia y ginecología, integrantes del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Cleversalud. ¿Cómo están, doctores? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y buenas noches a todos tus radioescuchas y gracias otra vez por la invitación a este prestigioso programa. Muchas gracias. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos ahora juntos ahí para compartir las, claro, las palabras de ustedes acerca del tema de esta noche que es la menopausia y la salud femenina. Una guía, sobre todo para este tránsito saludable de las damas, de las mujeres. Bueno, antes de comenzar, le voy a decir que tenemos este privilegio de contar con estos especialistas de gran trayectoria en el campo de la salud femenina. Bueno, volvemos a repetir, nos acompañan los doctores Helio Figuera y Oscar Polanco, reconocidos ginecólogos y expertos en el cuidado integral de la mujer. Bueno, en este episodio abordaremos un tema fundamental para muchas mujeres, como ya lo decíamos, la menopausia. Un proceso natural que marca una nueva etapa en la vida femenina y que a menudo viene acompañado de cambios físicos y emocionales. Con la orientación adecuada de nuestros invitados será posible transitar por este periodo de manera saludable y equilibrada. Así que, bienvenidos nuevamente, doctores, al programa. Y partimos con las preguntas, como es habitual, ¿qué cambios principales experimenta el útero durante la menopausia? Fíjate, Luis, es importante que durante la menopausia y debido a la disminución de estrógenos que se han producido por los ovarios, tanto los estrógenos como las posteronas, que son las hormonas femeninas, generalmente la mujer empieza a experimentar cambios. Si en el área ginecológica del útero empieza a perder un poco su funcionabilidad, perdiendo el tamaño, limitando el crecimiento del endometrio. Y esto hace que haya ocurrido sintomatología y varios elementos dentro del útero, dentro de lo que es el área geniturinaria de la mujer, como pérdida de la función, tanto fisiológica como sexual, que hace que la mujer se sienta diferente. Perfecto. Hola, Luis. Sí. Doctor Polanco. Lo escuchamos acá, doctor Polanco. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos y espero que los radioescuchas nos puedan entender la situación, las recomendaciones que tenemos que dar con respecto a este periodo, ¿no? Claro. Es importante saber que el periodo de la menopausia, como lo estoy diciendo, es un periodo en el cual existe disminución de la parte estrogénica. Y no podemos perder de vista de que el estrógeno es el que mantiene, de una o de otra manera, a la mujer en sus condiciones más óptimas. Entonces, el déficit de estrógeno, que es lo que más o menos las pacientes en menopausia y en transición menopáusica, el déficit de estrógeno a la que se enfrentan las mujeres son las que producen este tipo de sintomatología, que posteriormente hablaremos, donde no solamente hay la habilidad emocional, sino también la habilidad funcional, porque el estrógeno es, hablando coloquialmente, es como la benzina que mantiene a la mujer activa. Entonces, en estos periodos, no solamente el útero experimenta el útero o algunos órganos reproductores, como decía mi compañero, los órganos geniturinarios, no solamente eso experimentan cambios, sino básicamente todo, la piel, el pelo, las emociones, el pensamiento, la parte reproductiva, la parte sexual, todo eso se ve afectado por los déficits de estrógeno que se producen. Pero para comenzar la charla es importante decirles y que las mujeres sepan que no están solas en esta situación y que existen muchos mecanismos para poder ayudar a compensar estos cambios o estos déficits para que tengan una mejor calidad de vida, porque eso es lo que buscamos nosotros los ginecólogos cuando atendemos pacientes en periodo menopáusico. Claro que sí. Doctor Figuera, hay muchos tratamientos disponibles desde ajustes en el estilo de vida y hasta terapias hormonales, efectivamente. Sí, gracias a Dios en este momento contamos con diferentes terapias que inician siempre con el cambio de hábito de vida, especialmente si la paciente entra en una etapa de menopausia en unas condiciones óptimas. Estamos hablando de pacientes con obesidad, que fume, con una ingesta de alcohol sedentaria, ¿ok? En este tipo de pacientes tenemos que primero hacer el cambio de hábito de vida, pero ya de manera específica. Existen varios tratamientos que incluyen tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, evidentemente es el uso de estrógeno como tal y que puede ser dado en diferentes formas, diferentes vías de administración dependiendo de la necesidad propia y los requerimientos de cada paciente. En cuanto a los no farmacológicos, nosotros en la Química de Salud próximamente vamos a contar con la terapia láser, ¿ok? Que va a ayudar muchísimo lo que es la parte del síndrome génito urinario, que incluye la parte tanto sexual como la parte de confort vaginal en la mujer, ¿ok? Y aproximadamente podemos contar muy pronto con este servicio. Excelente noticia, buena noticia. Oiga, doctor Polanco, ¿esto de la menopausia marca el momento final de los ciclos menstruales? Bueno, es importante que los pacientes sepan cuándo están en menopausia y ahí existen muchos paradigmas que hay que romper con respecto a que la menopausia me va a llegar igual que a mi mamá, como piensan muchas pacientes y preguntan, oiga doctor, ¿la menopausia me va a llegar en el momento que le llego a mi mamá? Todo depende de cada paciente. Sí existen antecedentes que pudiesen correlacionar la menopausia de la mamá con la menopausia de la hija. Sin embargo, es importante, lo más importante que deben entender las pacientes es que la menopausia como tal se diagnostica cuando la paciente ha causado un año completo sin ver menstruaciones en ausencia de algún tratamiento anticonceptivo. Es decir, una paciente que no tenga ningún tratamiento hormonal y que este paciente tenga un año sin tener menstruación, ya esa paciente es clasificada como menopáusica directamente. Puede o no tener síntomas de menopausia, porque hay pacientes que están en esta situación y no tienen ningún tipo de sintomatología. Sin embargo, el común denominador de las pacientes tiene sintomatología como de repente calores, caída del cabello, entre otros que hablaremos posteriormente. Pero es importante que todas las radioescuchas entiendan eso. Cuando tengo un año sin regla, ahí yo me puedo clasificar como menopáusica. Anteriormente o previo a esto, hablaríamos de una transición menopáusica. Esas pacientes que de repente tienen una regla cada dos meses, una regla cada seis meses, o de repente le viene dos meses seguido y de repente se le va cuatro meses. Entonces, es importante dejar eso muy claro. Perfecto. Bueno, estamos conversando, para la gente que se integra a la radio, al programa, con el doctor Elio Figuera y el doctor Oscar Polanco, ambos médicos cirujanos, especialistas en obstetriz y ginecología, integrantes, claro, de este equipo que tiene la clínica Clever Salud, el centro integral de la mujer. Doctor Elio Figuera, aproximadamente, ¿entre qué edades suele producirse la menopausia? Y la otra pregunta que tenemos aquí, ¿existe un promedio en nuestro país, en Sudamérica? Fíjate, eso es bastante variable, es un campo muy amplio, porque hay que recordar que la menopausia, de manera más frecuente, ocurre entre los 45 y los 55 años. Pero igual hemos tenido pacientes que antes de los 45 años presentan síntomas y cuadros menopáusicos por insuficiencia de los mismos ovarios, y hay mujeres que han durado un poco más, inclusive hasta los 57 años, con su menstruación, producto de la que sus ovarios siguen continuando. Entonces, lo que sí es importante es entender que casi todas las mujeres, cuando llegan en este periodo, alrededor de los 45 años, empiezan a tener cambios, debido a que ya los ovarios empiezan a sufrir el rigor del tiempo que lo conlleva a una insuficiencia, aunque sea leve. Y eso es lo que nosotros consideramos que es la etapa en donde las pacientes deben acudir al consultorio para poder prepararlas y educarlas para esta siguiente etapa de la vida, que es la menopausia. Y la otra cosa es recordar que hemos tenido pacientes que se embarazan alrededor de los 40, 45, 46 años, y eso reporta que esa mujer no está en etapa menopáusica. Perfecto. Doctor Polanco, los síntomas físicos y emocionales, ¿en qué pueden de verdad afectar la salud de las mujeres? Mira, principalmente, a una mujer menopáusica es muy importante tenerle toda la paciencia que puede existir. ¿Por qué? Pues el déficit de estrógeno, tanto en periodo de transición menopáusica, en ese periodo que hablé anteriormente, donde todavía no estaba menopáusica, pero sí estaba, puede tener múltiples alteraciones. Pero básicamente, lo que más le afecta a las pacientes en este periodo es la disminución del deseo sexual y, por supuesto, los cambios emocionales. Pero si nos ponemos a hablar de los síntomas que pudiera tener una paciente en transición menopáusica o en menopausia, mira, tenemos desde la caída del cabello, le voy a nombrar, de repente, unos pocos, que creo que quedó fallo, como la caída del cabello, resequedad en la piel, se les desquebrajan las uñas, irritación en la piel, sensación de ardor en la piel por la resequedad, sensación de mastodinia, llamado médicamente, esa sensación de dolor en las mamas, pueden tener dolores articulares, pueden tener disminución de la masa muscular, y, además de eso, muy importante para las pacientes en esta etapa, es la parte de la disminución, es los síntomas de la disminución de la libido, donde estas pacientes empiezan a tener resequedad vaginal, obviamente por el déficit estrogénico, entonces empiezan a tener dispareume, llamado técnicamente, que es el dolor al tener relaciones sexuales, además de eso empieza la disminución del fluido lubricatorio genital, que esto conlleva, no solamente a la difusión, desde el punto de vista sexual, sino también a la difusión urinaria, porque también tienen dolores urinarios, ardor cuando orinan, todo esto lleva, todo esto es producir por ese déficit estrogénico, entonces, obviamente, una paciente que pase, algo que se me olvida, que es súper importante, es el insomnio que sufre la paciente en menopausia, la paciente que se acuestan cansada, porque pasan todo el día cansada, llegan, se acuestan a dormir, y son las 2 de la mañana, y se despiertan, y se les acaba el sueño, entonces, básicamente, todos estos síntomas que produce el déficit estrogénico, ¿qué es lo que produce? Diminución de la calidad de vida, pero, nuevamente les digo, estamos dispuestos a ayudarla en esta sintomatología, existen múltiples maneras de poder ayudarla, desde tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, donde pudieran mejorar la calidad de vida, y poder llevar este tipo de, este nuevo periodo de la paciente, de las mujeres, de una manera más adecuada. Es importante, Luis, agregar que no solo afecta la calidad de vida personal de la paciente, sino igual la calidad de vida de la familia que la rodea. Y, inclusive, puede afectar el ámbito laboral de la paciente. Entonces, nosotros somos muy, muy apegados a que esta paciente necesita un apoyo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista familiar, para entender la etapa que está viviendo, y que a pesar de que sea una etapa fisiológica, no quiere decir que es una etapa divertida, es una etapa que a veces puede ser difícil. Y recordando un poco los preceptos culturales de Latinoamérica, donde se pensaba que esta era como, que esta era la etapa donde la mujer ya no tenía una función en la sociedad. Y resulta que ya sabemos que la mujer tiene la función, una de las funciones más importantes, y a partir de la etapa aún más importantes. No solamente que es una etapa importante, sino que la mujer, considero yo como hombre, que es una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como hombres, ¿no? Yo particularmente les digo a todos los radioescuchas, no pudiera vivir sin mi señora. O sea, yo no pudiera vivir solo. Entonces, qué importante es el bienestar emocional, el bienestar físico y el bienestar psicoemocional, tanto de la paciente en transición o en menopausia, para poder llevar una vida en paz y poder ser todo feliz. Y como decía mi compañero Elio, no solamente la afecta a ella, sino que afecta a todo el entorno como tal. Y hay mucha desinformación con respecto a este periodo en el cual, ¿qué es lo primero que piensan los familiares? No, es que mi mamá pelea por todo. O el esposo, no, es que ya no la soporto porque se la mantiene peleando por todo. Cuando simplemente está atravesando por un periodo. Periodo del que si ellos tuvieran más conocimiento, pudieran poder sobrellevar esta situación. También los invito a estas pacientes a que acudan con su pareja a nuestra consulta y con mucho gusto le explicaremos al esposo y trataremos de hacer un conjunto para poder llevar este periodo de mejor manera. Efectivamente. Aquí una auditora está preocupada por el aumento de peso. ¿Es efectivo que está dentro de los síntomas que pueden presentar la menopausia? Ciertamente eso depende de cada paciente. Existen pacientes que aumentan de peso a per se y este periodo de una u otra manera lo hacen aumentar de peso mucho más aún haciendo dietas. Sin embargo también hay pacientes que en este periodo más bien bajan de peso y tiene mucho que ver con todo lo que le decías al principio. El estrógeno es el que se encarga de estabilizar de cierta manera por hablarlo de alguna manera estabilizar al organismo de una mujer. Entonces al tener un déficit obviamente que el organismo va a responder de cualquier manera. Entonces esto crea un descontrol hormonal en la paciente en el cual puede tener o sea lo más esperado es que la paciente aumente de peso sí, eso es cierto pero también existen pacientes que pueden tener bajas de peso considerables. Efectivamente Hay que recordar Sí, doctor Diga Apoyar a Polanco en lo que dijo que la mujer generalmente en todas las células de su cuerpo tiene algún grado de receptores estrogénicos y estos receptores estrogénicos es lo que permiten inclusive aquella figura de la figura física de la mujer ¿ok? Entonces cuando ya los estrogénicos no están y no se están activando estos elementos puede haber un cambio de lo que es la estructura física de la mujer y eso se evidencia con el aumento de peso y el cambio de la localización de la grasa en otros sitios distintos donde antes no había. Correcto. Perfecto. ¿Nos podrían decir qué tratamientos están disponibles para manejar los síntomas uterinos asociados con la menopausia? Mira eso es un tema bastante amplio para hablar porque dependiendo de la sintomatología que pueda tener la paciente existen múltiples medicamentos y tratamientos no medicamentosos en el caso hay pacientes que pasan por estos periodos con aumentos del sangrado menstrual entonces tienen esta alteración hormonal que le produce le produce metrorragia llamado así medicamente entonces obviamente aumenta el disconfort de la paciente y para eso tenemos ciertos cantidad de hormonas hay múltiples productos farmacéuticos actualmente donde podemos mejorar esa parte del sangrado del flujo rojo llamado de esa manera pero también tenemos tratamientos no hormonales que son esteroides sintéticos que pudiéramos utilizar para la sintomatología vasomotora como son los calorones esos pacientes que de repente en la noche empiezan a transpirar la estabilidad emocional tenemos tratamiento como te decía no hormonal como son los esteroides sintéticos que nos pueden ayudar mucho con respecto a estos síntomas igual tenemos tratamiento farmacológico que nombró Polanco que son bien variados y se individualizan por cada paciente porque son diferentes la vía de administración hay vía oral ahí en gel inyectados vía transvaginal con dispositivos intrauterinos que se pueden usar desde el punto de vista de tratamiento hormonal igual también ese tratamiento no farmacológico que incluye tratamiento de nutrición psicología y otros tratamientos como como el láser que es una tecnología que en el tiempo debería permitir a la mujer recuperar su funcionalismo genitorinario ya que hace una revitalización a lo que son la mucosa vaginal que en el tiempo disminuye lo que es la sintomatología de la mujer por eso por eso quería comentar por eso les comentaba eso dependiendo de la sintomatología del paciente como decía el doctor Helio depende del paciente porque por decirte algo si un paciente la principal molestia es el sangrado uterino obviamente que en ese caso tendríamos que usar algún tratamiento hormonal para poder parar el sangrado y de esa manera poder poderle dar confort a la paciente pero las pacientes que tienen síntomas vasomotores pudieran utilizar los esteroides sinteticos como te estoy diciendo y las pacientes que tienen más bien alteraciones en lo que es la parte dispareumica que tienen dolores con la relación sexual resequedad vaginal pudiéramos usar láser que como decía mi compañero Helio tenemos un nuevo láser en la clínica y pronto vamos a estar disponibles para ofrecerles esta técnica a todas las personas que pasen por esto pudiéramos usar esto para mejorar el trofismo llamado de esa manera para que me entiendan algunos lo delicado de la mucosa vaginal bueno contarles que estamos conversando a todos nuestros auditores y auditoras con los doctores Figuera y Polanco y decirles que la clínica Clever Salud cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetriz que atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez una consulta de una auditora dice Catalina la menopausia prematura ¿a qué puede deberse? la menopausia prematura tiene cuando una niña nace al momento de la mujer nacer obviamente cuando es niña tiene cierta cantidad de folículos que durante todo el periodo de su vida se van a ir madurando y van a producir una ovulación ¿ya? entonces tiene mucho que ver con la parte estructural y con la cantidad de folículos con las que nace por eso depende mucho también por eso depende es muy variable el momento de llegada de la menopausia porque no solamente depende de la edad sino también depende de la parte estructural y de la cantidad de folículos que pueda tener la menopausia precoz si existe hay muchas hay muchos muchas pacientes que me dicen doctor pero la menopausia precoz no existe no la menopausia precoz si existe y puede ser por esto o puede ser por algún tipo de cirugías que haya sufrido la paciente algún tipo de alteraciones que haya sufrido la paciente durante el trayecto de su vida que puedan poner en riesgo el funcionalismo ovárico porque básicamente la producción la principal producción estrogénica de la paciente parte del ovario entonces de hecho hay varios estudios que hablan de que hay pacientes que se esterilizan a temprana edad y esto produce una falla en la en la perfusión o en el llegado de sangre al ovario y por supuesto el ovario empieza a sufrir es como poner el ovario a dieta si le llega poca sangre el ovario empieza a sufrir y se empieza a atrofiar se empieza a poner pequeño entonces su funcionabilidad se ve afectada y eso es lo que hablaba mi compañero Helio hace un momento atrás que hablaba de la falla del ovario precozmente que pudiera llevar a una paciente a tener una una menopausia precoz además de eso también obviamente que están implicadas la parte de antecedentes personales es decir los factores genéticos me dicen acá casos son importantes si los antecedentes personales claro obviamente los antecedentes familiares de la mamá de la abuela y por supuesto también pueden existir alteraciones desde el punto de vista cromosómico en la paciente que pudieran llevarle incluso a no no tener ovulaciones desde momentos muy precoces desde el desde el su pubertad efectivamente doctor Figuera después de la menopausia el riesgo de padecer ciertas enfermedades aumenta si está claro que el estrógeno que es lo que empieza a fallar con la menopausia es un factor protector en por lo menos tres sistemas básicos del cuerpo humano uno el sistema cardiovascular está científicamente ya comprobado que las mujeres que no usan terapia de reemplazo hormonal tienen mayor riesgo de sufrir precozmente alguna enfermedad cardiovascular y estas enfermedades cardiovasculares pueden ser más severas en este tipo de pacientes igualmente a nivel del sistema de ocio a nivel de los huesos el riesgo de presentar osteoporosis se incrementa aproximadamente seis veces más en las mujeres que no reciben terapia de reemplazo hormonal y esto aumenta el riesgo de fractura precozmente y hay que recordar que las fracturas de cadera y de huesos largos son una de las primeras causas de fallecimiento en los adultos mayores y en las mujeres adultos mayores y el otro elemento es la parte neurológica del cerebro que también está afectado porque ahí también tenemos o tienen las mujeres receptores estrogénicos y donde se ha visto una mayor probabilidad de demencia precoz en las mujeres que no reciben terapia de reemplazo hormonal esto es lo que hace que balanceemos mucho el hecho de indicar o tratar a la paciente a tiempo para evitar que estos sistemas se fueran alterados si agregando un poco a esto que había dicho mi compañero es uno de los temores que nosotros más a lo que nosotros nos enfrentamos uno de los temores que vivimos con respecto a las pacientes menopáusicas es básicamente la alteración de estos sistemas y qué importante es la prevención primaria cuando se le da una buena educación a la paciente y se trata de evitar que padezcan de estas patologías muy importante muy muy importante que se ha visto mucho en las pacientes más que todo en las pacientes que viven en Chile es el déficit de vitamina D el déficit de vitamina D que es una de las vitaminas que nos ayudan a la absorción del calcio por el hueso el común denominador de las pacientes sufren de déficit de vitamina D ¿por qué? y también sufren de desmineralización ósea ¿por qué? porque el común denominador del tiempo nosotros estamos bien sea con frío o estamos arropados de la cabeza a los pies son muy pocos los días donde los pacientes pueden disfrutar del sol que es uno de los que nos activa la absorción del calcio liberación de vitamina D y absorción del calcio porque entonces cuando viene el verano comúnmente los rayos ultravioletas nos obligan a utilizar bloqueadores solares entre muchas otras cosas entonces es importante recordarle a todas las pacientes que puedan estar pasando por este trance que es ideal asistir a la consulta o sea yo considero verdaderamente les diría que es una situación de vida o muerte ¿por qué? no por ser extremista sino por tratar de prevenir que en algún momento puedan tener algún tipo de fractura o algún tipo de enfermedad cardiovascular precisamente por no haber detenido la situación a tiempo entonces asistir a la consulta si todo se consigue dentro de límites normales perfecto tenemos la mitad de la partida ganada pero si tenemos algún déficit es ideal suplementarlo para poder ayudar a la paciente a que no llegue a sufrir este tipo de patologías respecto al cuidado preventivo doctores cuidado preventivo de la salud a medida que envejece ¿en qué debiera consistir? primero que hay que recordar que aunque la mujer ya ha pasado su etapa reproductiva la consulta anual del ginecólogo no puede fallar no podemos dejar a un lado el hecho de que la mujer tiene que hacerse su examen de mamografía debe hacerse su examen del sistema ósula de encitometría y examen de laboratorio relacionados con la salud cardiovascular del punto de vista ginecológico propio que es el tema que nosotros dominamos con certeza una mujer se debe hacer todos los años su ecografía transvaginal y dependiendo de los antecedentes y la sintomatología podríamos revisar la parte del cuello del útero revisar la parte del endometrio con estudios especiales que ahí en Cleversalud lo tenemos todo histeroscopia colposcopia ecografía transvaginal que la podemos hacer en el mismo día de la consulta eso es importante porque la paciente va a veces siempre son pacientes trabajadoras que no tienen tiempo para poder ir varios días seguidos y entonces mándale hacer una eco después no podemos casi que realizar el mismo día todos estos estudios sin ningún inconveniente entonces como dije anteriormente creo que lo más importante es el cambio de hábito empezar con una vida sana y posteriormente el control ginecológico anual lo que nos permitirá a nosotros los médicos poder percibir si podemos tener alguna complicación y poder prevenirla a tiempo para tener una etapa menopásica en mejores condiciones respecto a la dieta doctor la alimentación y el ejercicio juegan un rol importante en esto de la menopausia si ciertamente yo quería yo quería agregar antes de contestarte esta pregunta quería agregar algo a la a lo que es básicamente el cuidado de la mujer en este periodo perfecto como decía mi compañero elio la ciertamente aunque la mujer ya no ya no está en periodo reproductivo activo tiene la mujer tiene el valor más grande que puede haber o sea la mujer tiene un valor que es incalculable entonces este periodo también es importante entonces básicamente los que cuáles son la estructurando una consulta de una paciente en periodo de menopausia lo principal es evaluar la parte de las mamas precisamente por el déficit estrogénico y por todas las alteraciones de las que hablamos anteriormente para eso en nuestra clínica tenemos uno de los de los mamógrafos más recientes que inclusive ya no es aquel examen tan cruento como era antes que la paciente hablando literalmente le aplastaban la mama un examen que dolía que era bastante traumático para la paciente nosotros contamos con un mamógrafo que no necesita tener tanto o sea producir tanta presión en la mama para poder tener una imagen de alta resolución además de eso contamos con radiólogos de primera que están formados en el exterior que nos pudieran que nos pueden detectar muy rápidamente alguna alteración en las mamas también contamos con densitómetros que son que es muy importante por eso que hablaba del déficit de calcio y de la absorción de calcio y de la desminilización ósea contamos con un densitómetro también de última generación con una tecnología que como dicen como dicen en la calle es del encargo de lo buena que es y además de eso no solamente esto sino que tenemos la posibilidad como decía mi compañero de ofrecerle al paciente una atención inmediata porque no no necesitamos apartar un ecógrafo mandar a hacer una ecografía porque cada uno de nosotros tenemos un ecógrafo de alta resolución en nuestro consultorio donde podemos hacer una ecografía transvaginal en esta paciente y por supuesto entregarle inmediatamente su resultado para que ella pueda ocuparlo en lo que necesite y obviamente nosotros también tener un diagnóstico muy precoz o muy rápido inmediato de lo que pudiera tener la paciente y ofrecerle una mejoría porque hay pacientes que no pueden estar yendo a consulta todos los días un día para una cosa otro día para otra entonces nosotros en la clínica Clever ofrecemos atención casi que inmediata por todo esto que te estoy nombrando de la última tecnología que gracias a la administración a la dirección de la clínica se han evocado precisamente a ofrecerle al paciente inmediatez con respecto a tratamientos y estudios me parece genial se nos acaba el tiempo doctores figuera y polanco finalmente a ver si en breves minutos cuáles son las recomendaciones que darían a usted a las damas a las mujeres para este tránsito saludable hacia y durante la menopausia bueno la primera recomendación es que no hay que esperar a llegar a la menopausia para consultar al médico creo que eso es lo más importante lo más importante es que ya una mujer de 45 años en adelante 46 47 años debe acudir para ir preparándose a esta etapa conocer un poco más de ella conocer cuáles son los riesgos conocer cuáles son los pros y los contras de los distintos tratamientos porque todos los tratamientos tienen un pros y un contras conocer el estatus con que ella va a entrar a la menopausia y cuando esta menopausia llegue que puede hacer para mejorar un poco los síntomas de manera preventiva creo que es lo más lo más importante acudir antes de llegar a la etapa de la menopausia básicamente yo quiero lo mismo que básicamente algo así como decía el doctor lo principal lo principal de una paciente en esta situación es acudir al médico ¿por qué? porque nosotros tenemos la capacidad de poderle explicar con lujo de detalles el periodo el que está viviendo para que ella pueda entenderlo yo no le recomiendo a ninguna paciente que busque información por Google porque en Google hay mucha información pero información que no está basada en evidencia información que muchas veces se traje y versa entonces el paciente empieza a pensar y a creer cosas que no son entonces verdaderamente les recomiendo a los pacientes que estén atravesando por esta situación y quieran tener información precisa que acudan a la consulta que no tengan miedo porque no va a pasar nada malo al contrario vamos a ayudarlas en su situación y también quería aprovechar para ofrecerle a las pacientes a todas las radioescuchas y a las pacientes que de repente no estén escuchándolo pero que pudieran hacerle llegar la radioescucha a estas pacientes ofrecerles que nosotros logramos la clínica logró tener poder hacer algún tipo de intervenciones quirúrgicas a través de bonos como tú lo decías al principio son cirugías que tienen alto costo y con estos bonos que son compartidos con FONASA tienen muchísimo más bajo los costos y se logró la clínica logró hacer convenios con FONASA y tienen esas opciones estas pacientes que necesiten histerectomía pacientes que necesiten algún tipo de intervención quirúrgica ginecológica pueden acudir a la clínica porque contamos con ese bonopat que le da la facilidad de poder cancelar por una cirugía muchísimo más económica o sea hacerse una cirugía mucho más económica que lo que le puede costar por libre elección entonces es un ofrecimiento que les estamos dejando en puerta para que conozcan que nosotros tenemos este tipo de convenio bueno perfecto doctor Oscar Polanco y el doctor Elio Figuera médicos cirujanos especialistas en obstetricia y gineología nos han acompañado en esta noche la información es muy relevante doctores se lo vamos a agradecer enormemente muchísimas gracias a ti Luis por invitarnos y verdad gracias a toda la radio escucha por escucharnos y estamos dispuestos a ayudarla todos los días séptimo piso de la clínica Clever Salud estamos todo el día para atenderlas bueno doctor Figuera sus últimas palabras simplemente gracias por la invitación esperemos poder seguir ofreciendo más información clara sobre lo que es la patología de la mujer en los próximos programas y bueno lo esperamos por allá por la clínica hablando más dudas en una consulta va a ser mucho más fácil hacerlo yo creo que eso es muy importante sacar las dudas que puedan tener las damas respecto a esto de la menopausia ahí están los profesionales todo el equipo de ginecólogos que se encuentran capacitados en el diagnóstico la prevención y tratamiento de enfermedades del sistema reproductor femenino y de las mamas ahí en el séptimo piso de la clínica Clever Salud le enviamos un abrazo buenas noches para ambos muchas gracias buenas noches y bueno que nos busquen en nuestras redes sociales también también interactuar interactuar con ellos a través de esa vía y le pudiéramos responder también preguntas claro ¿cuáles son las redes sociales ahí? mi red social instagram doctor dr.oscarpolanco nobeli ya perfecto y la mía es doctor helio figuera guión bajo gine inteligente y ahí responden todas las consultas eso es bueno eso es muy importante bueno ahora sí un abrazo que descansen buenas noches así es bueno qué importante los doctores figuera y polanco ahí nos ofrecieron esta guía completa para entender de mejor forma de mejor manera que es la menopausia y cómo manejar sus efectos realmente le agradecemos en nombre de todas las auditoras que nos siguen a esta hora las 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 seguidas